El reconocido empresario y filántropo salvadoreño Roberto Murray Mesa falleció este 27 de julio, confirmó una fuente cercana a su familia. El también economista fue reconocido por su trayectoria al frente del Grupo Agrisal y por su trabajo como presidente de la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña Fedizal y la Fundación Rafael Mesa Ayau, con la cual trabajó para aumentar la equidad social en El Salvador. Además, fue presidente del Fondo de Inversión Social FIS en El Salvador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y de la Fundación Empresarial para la Acción Social FUNDEMAS. Obtuvo una licenciatura en Economía de Yale, una maestría en Literatura de Middleburg College y otra en Administración de Empresas de Harvard. Asimismo, fue reconocido en muchas ocasiones por ser impulsor de valores comerciales, éticos y ambientales en el sector privado. Descanse en paz, Roberto Murray Mesa.